No sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y hoy otro y no, si no estás Y me has hecho donde estoy Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Patamos nunca hablarnos de amor Quedamos a alejarnos mejor Me llamas cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas todas las veces en un gol Quiero decirle Quiero decirle doy mi lollipop Pop 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 Si me vuelve loco se chupa Pop 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 Se moja y abajo y suena Pa' tu novia una pistola que se Blop Blop Que ella doy si yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa Pop 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 Se moja y abajo le suena Pa' tu novia una pistola que se Blop 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 Yo se lo metí piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí piche Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo te trazo enseño y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale ven aquí que te quiero ver Mando cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y tolo con pichar Si yo le doy mi lollipop Pop 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 Me vuelve loco se chupa Pop 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 Se moja y abajo le suena Pa' tu novia una pistola que se Blop Blop Ella doy si yo le doy mi lollipop Porque ella le chupa Pop 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 Se moja y abajo le suena Pa' tu novia una pistola que se Un body like that Pump it como Black Eyed Peas Sus temas se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Un cuerpo que hipnotiza Pide el rojo pa' la envidia Va con la mente fría Hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Me sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y subió de nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusive Le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi Uno loco fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis-a-vis Los nenes notizadas con su sex appeal She gotta walk like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can't be your sugar mommy Haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un brotty Ella es dueña de la city Con un rooftop in me Un party like that Hay un pari en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien Mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien Mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Que tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quédame perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Ya no camo en ese lenguaje Corporal Baby, yo sé Que cuando te pruebe Yo me voy a enamorar Que de esa carita No me voy a olvidar La noche está empezando Que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides Te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte Y de enamorarme de nuevo Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Contigo me voy a fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte Y de enamorarme de nuevo No me digas nada Yo no sigo con eso Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Deja que se mueran a ellos Yo, 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 yo Diablo Chala Dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que no la prendamos Quieres que la vean brillando Aquí canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta al Lambo Y ese tosito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana Donde te hago mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de chabla Ser el propiero de estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, tú es pa' ti enamorado Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talos como la puerta al Lambo Y ese tosito rico es de Lambo Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igua puta que yo De tu novio, baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Le loquita un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va dejarte encinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh Ey Doble P, papu Dice Itao Tu re obsesión Atrevido y mal educado Dice que le gustan los turros que están ganados Tu marido está re quebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gustan Que tengo un corte rocho bacano La jarra en la mano Va a ponerte linda que esta noche no vamos Ni Gucci, ni Prada, ningún Ferragamo Un conjunto de turro y vacilamos colombiano Michi, michi, sopechosa Gata fina pero peligrosa Romantitud, no te regalo una rosa Si me ves con otra se me pone celosa Pero ya sabes que soy Atrevido y mal educado Dice que le gustan los turros que están ganados Tu marido está re quebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gustan ¿Qué te hace ser linda, fantasma? ¿Te pareco feo? Hasta que saco la motora El escape suena toda sola Te gustan pilotos, te gustan las pistolas La mecha flama que combina con tu cola Me roba tu guau Mentira viene sola Tu bacho es puro teclao Mami linda, que es de la que no me conoce Tú ya sabes la verdad Arrancate de una como cuando te dije Para un loquito como yo Una diabla como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Una nena peligrosa Pone los videos en ocultos Y mis audios de quiero verte y comerte Y tus amigas venenosas Te quieren rematar Porque en tu lugar no pueden ponerse Pa' comernos luego Hace rato nos vemos Mami vos sabes que de acá no sale secreto Sabemos tan mal No somos sinceros Somos esos pocos que juegan con fuego Para un loquito como yo Una diabla como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Para un loquito como yo Una diabla como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados Lo que pasa acá se queda Del Instagram Ahora me compro una soga Que me llega el toto Pa' curarme sola Mi corazón roto Esta noche voy a chivar nuestra foto No le arreglaste A morrer nosotros Conmigo fuiste un infeliz Lo que la desee de un color feliz Para olvidarme que me matí Yo no se ni que mierda sentí Si te va a caber Cuando haga lo mismo te va a doler Toda te la voy a devolver Te va a caber Cuando llegue la noche de Y no tengas con quien prender Son todos iguales Vos y tus flacales Son todos iguales Vos y tus flacales No quiero que me lares Me siento porque esta nueva Es rotina conmigo Desde que te fuiste Me buscando tu camino Te acabaron los escritos Abajo del ombligo Mándate al carajo Los momentos compartidos Dime que fue el baile Que no saquen posto Pa' que no te entere Que yo ando con otro Como me mentiras Es un atrevido Desde que no estás Yo ni me persigo Ya no me importa donde estás Ni con otra me engañas Y te fuiste por ahí Ni siquiera me avisas Desde que no me quieres O que quieres oye más Te acercó al gil ¿Por qué no te pillas? No pienso perdonarte lo que hiciste conmigo Ya buenos amigos Eran tu frente y mi envidio Y ante el organismo Se le dejó a mi temido Ok Es él Es él Es el paper En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui al camino Pero he hecho esta canción y por eso te digo Que disfruté con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Y no pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz No imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Todos y ya no se disfrutan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto Cómo hago, cómo olvido Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entiende para nada Pero el tiempo me dirá Si estaría mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrute con él lo que no conmigo Y no sé Un besito de su boca pa' que no se olvide Basito y fone con coca pa' que ella se pide Despacito hay con su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón no le lastime Esta buenísima Esta muy linda Ven Hoy voy a hacer lo que me cuidas Te ves riquísima Esta para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Esta, esta, esta linda Esta linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Esta está linda y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Yo no sé toda pina, estaba divina Cuando te vi dije uff que mina No te imagino, cerramos la cortina Baby cuando quieras me lo minas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira no dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque no fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo miro que a mi me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer Sé que cada uno hizo su vida Que estás en la tuya, yo en la mía Y que costó decirnos adiós 2016, yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con Ferne Te devolví y te rindo a mi corazón Te ves así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca estaré sola Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con Ferne Te devolví y te rindo a mi corazón Te ves así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Por acá vas el mundo Pero nunca esta historia Si pienso en ti Mami, claro que sí Junto al amor fuego como a esa birriri Si estaba contigo me sentía en mi pic Te subiste encima y me pediste una piqui Un par de fotos, todos más, estamos locos, coco, high Eso la quema, baila morena y esa cadera pide flash Un par de fotos, todos más, estamos locos, coco, high Eso la quema, baila morena Yo sé que no se te olvido, cuando combinamos besos con fernet Le devolviste el ritmo a mi corazón, te ves y de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo, pero nunca estoy sola Dicen que este cantante ama a tu culo como un maliante a su baby glow Te ves más linda que la photoshop y mueve todo el olor y el jerico Y mójate y ponte loca, que yo voy a besar tu boca Y después del fili prender, chingémonos en pelota Porque esa girl se enamoró este Bad Boy Dime dónde esta muñeca que por ti voy Pero si yo si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Porque esa girl se enamoró este Bad Boy Dime dónde esta muñeca que por ti voy Pero si yo si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Quítate el team, antes que te lo raque Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo mal a rase MWB o no formo tan rojo Porque eres bebé y le damos corte peligroso Peli negra se derriten los mafiosos Pero esta pa mí porque tengo un ki maravilloso Pa' mantener tu culo I have Culiar encima de los alturos I what I like so much mamá Si ve alguien tocando tu ventana soy yo el de la mascarada Por si esa girl se enamoró este Bad Boy Dime dónde esta muñeca que por ti voy Pero si yo si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Porque esa girl se enamoró este Bad Boy Dime dónde esta muñeca que por ti voy Pero si yo si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Ahí va Sábado me voy para el baile Largo una historia que es donde pinta el aster Todos me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Tampico no chantón, tampoco no letí Esta noche el cartón se arrancó para la vida El pato va a ser porto y me dejó su joven Saben que las gatas más viejas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí Voy subiendo Todo facherito Con un corte rollo Y también los claritos Por mi zambito Voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa 10 de la mañana y ya me pegaba El vaso de dos tachas que a mí me pasaban Estaba re loco y no veía nada por el humo de la mar Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la mar Ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, la gata más fina tan ahí Se va a dos, me voy para el baile Largo una historia que es donde tinta Raffer Todos que la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Tan piejo en un yandón, tan piejo en un estip Esta noche estoy cartón, ya arrancó para la VIP El patoba se portó y me dejó sober Sabe que las gatas más piolas están Che, ¿no pinta algo más movido, culiado? Claro, ahora sí Bueno, como contó una historia de una amiga Que la mandaba a Teresa Dice algo como esta Teresa es una asesina Que cuando caminan, la ven y dicen Oh, Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca Y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, derrea la fada Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, derrea la fada Una culona gótica de carita exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Que linda tu combina y como te combina Estoy loco por mirar donde no puedo mirar Teresa es una asesina Que cuando caminan, la ven y dicen Oh, Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca Y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartelazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Ay, calica Tu se joga, se solta, menina Sabe que você é minha favorita Uma noite com o caveirinha Tu viva la vida Ay, calica Tu se joga, se solta, menina Sabe que você é minha favorita Uma noite com o caveirinha Tu viva la vida Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tu eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duremos para toda la vida Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tu eres mi gatita definitiva Tu única condición es que sea explosivo Y es que duremos para toda la vida En media mil y media popi La vi bailando y le tiré un piripi opi Quería verla y justo escuché la noti Quieres ir en el marco de copi Quieres ir en el marco de copi Le rompo la meia cancá Quieres ir en el marco de coposan Reportada night back to boom bang Ella picha un nombre que le de blam blam Conmigo te vas a escapar mamá Pa' lo oscuro te voy a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un filipi pilotando el B6 Como Bonnie and Clay Tamo fuera de la ley Enlocuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Yo estoy al 100 Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana mami esta top ten Vamos pa' la cama aunque no nos ven No quiero más fotos vamos a hacerlo realidad Papi ya pasaste mi control de calidad Me sacaste la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación No haciendo cosas feas Una selfie en el maquillón puesta en posición Baby cuando bajo le gusta le asusta Sabe que soy su gata en la cámara Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustos Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Yo estoy al 100 Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana mami esta top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la chama se activa Cabe con las amigas Traen porro en cantidad El party simpantiva Eso a mi me incentiva Yo la voy a castigar partiéndole a la mitad Porque es una satira Contigo bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba esta Hoy me levanté coqueto Un poco inquieto Hoy te robo un beso de cheto Ustedes conocen la sala Pero hoy no siguen sala Soy Santi Brrrr Hoy me levanté coqueto Pero coqueto mal Cuando me decís beñajaza Cheto mal Yo te caigo cuando quieras Vos tenes que avisar Que caigo con el alejo Y te vamo' a dar A tu novio descartalo Que se pare de mano Pumbiero como los charros Hago que toque del barrio Somos de barrio con guacha de capital Me sigue la fit por mi alto capital Nos manda marinero donde manda capitán Ustedes no son buenos No se pongan matatán No son tan tan Nosotros blam blam Esto suena chiqui 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 blam blam Tengo veces riqui 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 pa' fumar Mami ahora ando riqui 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 pa' gastar Dejen de flashar que la voy a coser Con tu guacha yo me voy a acostar Agarre la tanga Vamos pa' lo oscuro Vamos a matar la cana Tú me levantes coqueto Ready pa' ese culo Nos encerramos hasta mañana A tu novio descartalo Que se pare de mano Cumbiero como los charros Siempre rocho bacano Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni panas Sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Sin querer Pues que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría Yo también Pero te quiero HP Perdón ¿Te puedo dar un consejo? Dice Dice No llores por un bobo Que después viene otro Esos ojitos claros A mi me vuelven loco Tu energía es hermosa Eso lo noto Una super estrella Ahora dentro de poco Flor Perder a quien no te valora No es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Oh no Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni panas Oh, 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 oh Sin querer Pues que yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Oh, 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 oh Sin querer Pues que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría Yo también Pero te quiero HP F y F Fer Vázquez Y Flor Alores Flor Alores Te quiero Flor Dale Dime Lauro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, no Estás escuchando a DJ Lucas Vichalva Dale Pero te quiero HP